Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino, salada como el mar Princesa y vagabunda, garganta profunda Sálvame de esta soledad Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino, salada como el mar Dulce como el vino, salada como el mar Esa es la vagabunda, garganta profunda Sálvame de esta soledad Sálvame de esta soledad Hace calor, hace calor, ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin grupo, sin prisa, me entrega su sonrisa Como una sacerdote Sálvame de esta soledad